Luego de haber realizado labores especializadas de investigación, la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional logró la detención de tres personas por el delito contra la actividad hidrocarburífera debido a la perforación de un poliducto de Petroecuador, en la parroquia Vallehermoso, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. El operativo se desarrolló este martes en horas de la madrugada. Durante la jornada se logró interceptar un camión que contenía un tanque que estaba siendo llenado de combustible a través de una manguera de alta presión que se encontraba escondida entre la maleza. Con el fin de desarticular las organizaciones dedicadas a la perforación y sustracción de oleoductos que transportan derivado de hidrocarburos, en este caso combustibles líquidos, ha realizado un operativo en flagrancia, logrando como resultados la aprehensión de tres ciudadanos. A varios metros de esta escena, los efectivos policiales también encontraron una llave industrial de paso, la misma que estaba conectada a la manguera de presión de aproximadamente 400 metros y servía de conexión al poliducto mediante un acople especial. Tenemos claro que no es la primera vez que están haciendo esto, igual se presume que realizan este tipo de actividades varias veces al día y de igual manera varias veces a la semana, causando un gran perjuicio al estado ecuatoriano. Según el informe policial, uno de los tres detenidos registra antecedentes penales. Entre las evidencias constan 4.000 galones de combustible, un vehículo tipo camión, 400 metros de manguera industrial de alta presión, una válvula industrial, un acople y tres teléfonos celulares. Los indicios fueron ingresados a las bodegas de la Policía Judicial de Santo Domingo. Logrando como resultados la aprehensión de tres ciudadanos, un vehículo tipo camión el cual se encontraba transportando un recipiente o tanque estacionario metálico, el cual tiene una capacidad de 4.000 galones del que se encontraba lleno. Las investigaciones continúan a fin de establecer responsabilidades y evitar futuras actividades ilícitas de este tipo. Gracias. Gracias. Gracias.